A propósito de partidos aplazados, el Atlético Nacional tendrá esta semana dos partidos de la Liga. Uno de los aplazados y el otro por la fecha 11. Pues Andrés Álvarez, ¿cómo es eso de que Nacional jugará dos partidos en menos de 48 horas? Usted tiene la información, buenas tardes. Hola Lucho y televidentes, efectivamente, Atlético Nacional tendrá fútbol el miércoles y el viernes en el Atanasio Girardot, porque el fin de semana deberá viajar a Chapecó para enfrentar la Recopa Sudamericana. Una victoria ante Santa Fe pondrá al Verde como nuevo líder en la Liga. Va a ser un partido muy dividido, ya que Santa Fe es un equipo muy directo. No le gusta hacer mucho, no le gusta tener mucho el balón, así que yo creo que vamos a salir victoriosos de este encuentro, porque atrás también estamos muy bien y también somos fuertes en la parte aérea. El equipo del Profe Rueda quiere asegurar el cupo en los play-off del rentado local para afrontar con mayor seguridad la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana. La parte defensiva lo voy a ayudar mucho cuando haya córner, tiro libre. Me gusta tener el balón arriba, así que el equipo puede descansar en mí cuando se siente muy apretado. Atlético Nacional tendrá cuatro partidos en nueve días. Primero recibirá a Santa Fe y luego al Deportivo Pasto. De ahí viajará a Brasil para enfrentar a Chapecoense y regresará a Colombia para visitar a millonarios. Se viene un calendario apretado para el cuadro verde de Antioquia. Información desde el municipio de Guarne. Profe, continúe con más información. Buenas tardes, chao.